...no diría de cambio, pero sí de refuerzo de una necesidad, de una iniciativa estratégica que es potenciar significativamente la colaboración para obtener resultados más ambiciosos. Y me gustaría que se entendiera todo esto, digamos, las partes de buena ejecución o los aspectos de buena ejecución no como un elemento de autocomplacencia, sino como un factor de responsabilidad. Somos capaces de generar valor, estamos obligados a generar cada vez más valor y eso nos llena de responsabilidad, pero también tenemos confianza en lo que hemos hecho históricamente y en lo que podemos hacer a futuro. Con lo cual, muchas gracias a Joseba, muy inspirador. Como comentaba, Tecnalia es una fundación privada, sin ánimo de lucro y es una fundación joven. Nació el 1 de enero del 2011 y desde entonces han pasado tres años y medio. Ha habido muchas personas que han colaborado y que siguen colaborando con nosotros, pero especialmente ha habido personas que han formado parte de nuestros órganos de gobierno, de nuestro órgano de gobierno principal, que es el patronato, y por diferentes motivos ya no están colaborando en los mismos. Hemos pensado que es el momento oportuno para hacer un reconocimiento a todas las personas que han estado dedicando tiempo, esfuerzo, voluntad y sobre todo aportando buena química al proceso para que Tecnalia sea lo que soy, porque siendo una empresa, una fundación joven, hunde sus raíces en más de 50 años de historia. Creo que también es bueno recordar cómo hemos llegado hasta aquí y también me alegra, lo he comentado antes en la asamblea, que tengamos presentes a directores de centros tecnológicos que dieron el paso adelante para crear esta fusión y agradecerles su esfuerzo entonces y su apoyo actual. Hay 33 personas que ya no forman parte de los órganos de Tecnalia, siempre formarán parte de Tecnalia porque es una cuestión que se adquiere para toda la vida, en mi opinión. Y sí quisiera tener un recuerdo para Juan José Azurmendi, que tristemente falleció en noviembre del 2011 y que es el único que nos ha abandonado para apoyarnos de otras estancias. Espero que todos los demás, por lo menos los que estén jubilados, estén disfrutando, que es lo que comentaba alguien hoy en la fundación. La intención ahora mismo sería ir enunciando los nombres de los que han tenido la posibilidad de asistir acompañándose hoy y les entregaremos una insignia reconociendo su contribución y agradeciéndole su apoyo. Muy bien. Como comentaba el presidente, son 33 personas, las tenemos listadas en orden alfabético, las que serían objeto de este reconocimiento. Muchas de ellas hoy no pueden estar, pero al menos vamos a citarlas y a los que aquí están presentes, pues les entregaremos la insignia de oro de Tecnalia. La representación de estas personas en el patronato de Tecnalia la teníamos clasificadas en tres grupos, bien como personas que representaban a empresas, a instituciones o a título personal. Como personas que representaban a empresas, hoy no están con nosotros Ignacio Calvo, de Acción e Infraestructuras, Luigi Visioni, de Almaviva, Ignacio Manuel Machimbarrena, de Cementos Lemona, Dios Ivano Sascor, del Exicenter Bulgaria, María Pilar Veiga, representando a Guardian Joe de Unión, José Luis Velasco, Hydro Building Systems, Javier Morràs, de Iberdrola Generación, Heredoro Ruy Pérez, de Indra. Creo que a última hora no ha podido venir José Ignacio Nicolás de Correa, aunque nos manifestaba todavía su intención de llegar, Luis María Cañada, de Vicinay y José Manuel Sorazo, de Güey, de Rota. Luego hay otras 14 personas que han ejercido la labor en el patronato representando a diferentes instituciones. Hoy no pueden estar con nosotros varios representantes del Gobierno Vasco, en su día Juan Ignacio Huicolea, Pedro Gómez Damborenea, Olga Isabel Rivera o Juan Ignacio García de Motiloa. Tampoco pueden estar con nosotros las personas que representaron a la Diputación Foral de Áraba, Arantxa Zenaluzabitia o Luis Viana. Algunas de las que representaron a la Diputación Foral de Vizcaya, como Jesús Peña, o los que representaron a la Diputación Foral de Quipuzcoa, Iñaki Ratzkin o Juan Carlos Alduchín. Y de las dos personas de libre designación, pues una es la que ha citado el presidente, Juan José Azulmendi y Andoni Lorenzo. Bueno, pues ahora vamos a hacer la entrega de la insignia de oro de Tecnalia. A las personas creo que han llegado todas, alguno al límite de tiempo, les voy a ir citando en orden alfabético. Les pido que se acerquen al estrado, el presidente les hará entrega de la insignia, saludará el director general también y luego nos haremos una foto. Pedro Luis Arias, que representó en su día a Gobierno Vasco. Izas Kunarteche, representando a la Diputación Foral de Vizcaya. José Javier de Arteche, electrónica Arteche, hermanos. Gracias. Miguel Gandiaga, INGTAM. Javier Garmendia, Gobierno Vasco. Iñaki Iguori Zelaya, rector de la Universidad del País Vasco. Roberto Ibarretche, Lantik. Miguel Izurieta, Ulma, hormigón polímero. Edo Horta Larrauri, representante en su día. Carlos Solare, patrón de designación personal. Y José Ignacio Saez, de Nicolás Correa. Muy bien, pues muchas gracias. Sí que les pido a los patronos reconocidos y a los ponentes que al final del acto nos juntemos y nos hacemos la foto de familia. Y a todos ustedes un tema de logística. Luego el cóctel será servido en el primer piso. Estaremos todos a la salida para poder acompañarles y les hacemos llegar hasta ahí. Venga, muchas gracias. Muy bien, pues todo llega a su fin, por lo menos antes del cóctel. Gracias. Gracias. Gracias.